Para convertir un número decimal exacto en fracción, primero en la parte de arriba se coloca todo el número pero sin el punto decimal, sería 204. Y debajo siempre va primero el número 1 y después del punto, como vemos acá dos números, entonces acá se colocan dos ceros. ¿Se puede reducir acá? Sí, porque tienen mitad los dos. Sé que tienen mitad porque terminan en par. Acá la mitad entonces sacamos, sale 50, arriba la mitad es 102. Recuerda que decir mitad es como decir, divídelo entre dos. Todavía terminan en par, así que de nuevo mitad. Acá la mitad 25 y arriba la mitad 51. Ahora, ninguno de ellos termina en par, así que no tienen mitad. Es más, acá el 25, entre el único número que puede ser dividido de forma exacta acá, es entre 5. Pero justo 51 no se puede entre ese 5, ¿verdad? Porque no termina ni en 0 ni en 5. Así que no se puede reducir más, ahí queda. 51 arriba, 25 abajo, respuesta.